Buenos días a todos, a todas, compañeros, compañeras, amigos, amigas, por estar un año más aquí con nosotros, acompañando a la familia de nuestro querido amigo y compañero Isaías Carrasco. Siempre me vienen muchas cosas a la cabeza en días como hoy. Recuerdos de aquel frío 7 de marzo, difícil 7 de marzo, en el que nos arrebataron a un marido, a un padre, a un hermano, a un hijo, a un compañero, a un amigo. Un 7 de marzo como otros días de febrero y de marzo, en el que a los socialistas nos quitaron una parte de nosotros y de nosotras y nos partieron el alma. Que sepan aquellos que lo hicieron que, a pesar de eso, aquí estamos, aquí estaremos, siempre acompañando a los familiares, a los amigos de los compañeros arrebatados. Cuánto han cambiado algunas cosas y qué poco otras. Cuánto ha cambiado el panorama en Euskadi desde que ETA dejó de matar, desde que conseguimos que ETA dejara de matar. Porque ese siempre, siempre, siempre va a ser un triunfo que va a estar en nuestro casillero. En el casillero de los socialistas y en el casillero de la ciudadanía vasca que se puso del lado de las víctimas, que se puso del lado de la defensa de los derechos humanos frente a la sin razón de aquellos que querían imponer mediante la violencia sus obsesiones soberanistas. Y qué poco han cambiado otras. Qué frustrante observar que algunos quieren pasar página tan rápido, que quieren esconderse de su pasado, que ese pasado, evidentemente, les tiene que doler y les tiene que avergonzar. Pero esa vergüenza no les justifica para que miren a otro lado. No nos valen los gestos que quieren o pretenden maquillar un pasado que después, en el recorrido ético, moral que tienen que hacer, no se ratifica con pasos. Frente a esos, los socialistas siempre vamos a ser exigentes. Siempre les vamos a exigir que tienen que dar esos pasos. No porque se lo pidamos nosotros. No. Porque es una deuda con todas las víctimas del terrorismo y con la sociedad vasca. Qué frustrante observar que algunos siguen situándonos donde nunca hemos estado los socialistas. Qué injusto que algunos quieran utilizar a las víctimas como arma arrojadiza contra los socialistas. Nosotros siempre hemos estado donde teníamos que estar y nosotros siempre vamos a seguir estando ahí, defendiendo al más débil, defendiendo al que sufrió, defendiendo a la democracia, defendiendo a los derechos humanos. Pero sobre todo, mirando al futuro y construyendo convivencia. Porque nosotros tenemos sentido de país. Porque nosotros amamos a esta tierra y a su gente. Y ahí, ahí, ahí es donde nos quiere la gente. Ahí es donde siempre vamos a estar los socialistas. Este año, Marian, Sandra, Inara, Adey, tenemos algo que celebrar dentro del dolor que nos embarga en días como hoy. Porque vuestro tesón y las gestiones han hecho posible que los socialistas y vosotros y vosotras como familia podáis reivindicar cuál fue la verdad, el motivo, el por qué asesinaron a Isaías y por qué hemos conseguido corregir una injusticia. Y hoy podemos decir con orgullo y con felicidad que la placa que honra la memoria de Isaías Carrasco en el ayuntamiento de Mondragón tiene una frase más de la que tenía en su día cuando se descubrió. Ahí pone cuál es la verdad. Ahí pone que Isaías Carrasco fue asesinado por ETA por ser socialista. Y ese es un triunfo que os corresponde. Y ese es un triunfo que tenéis que reivindicar. Porque esa es la verdad. Esa es la única verdad. Isaías no murió. A Isaías le asesinaron. Y le asesinaron por defender la paz y la libertad, la democracia y los derechos humanos en este país. Con valor, sin arrugarse, como siempre lo hemos hecho los socialistas. Por tanto, nosotros siempre seguiremos en ese camino. En el camino de buscar la verdad. Para hacer justicia y para reparar a las víctimas. Unas víctimas que los socialistas nunca contará con distinciones. Porque nosotros siempre, siempre, siempre estaremos al lado de ellas. Para acompañarlas, para ayudarlas y, sobre todo, desde el máximo respeto, para ponerlas en el centro y escucharlas. Así ha sido siempre y así seguirá siendo. Es que recaso. Gracias. 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 Gracias.